Hola familia, buenos días. Soy Mara. Hoy queremos compartir con usted lo que vamos a preparar para comer. Hoy en casita vamos a hacer unos filetes de pechuga de pollo rellenos con huitlacoche en salsa de poblano. Bueno, por acá tengo ya los filetes de pechuga de pollo, por acá tengo los chiles poblanos, tengo granos de elote amarillos, tengo epazote ya picadito, cebolla también picadita y aquí está el huitlacoche. Por acá está la sal, tengo un trozo de cebolla, un ajo, pimienta negra recién molida y tengo leche de vaca. Esos son los ingredientes familia. Entonces por acá yo tengo cuatro poblanos, dos poblanos los vamos a utilizar para la salsa y dos va a ser para el relleno. Entonces vamos a comenzar asando nuestros chilitos. Ya mis chilitos poblanos ya están asados, ya los voy a sacar, los voy a meter en una bolsita de hule, una bolsita como familia, de las que tenemos para, podemos irlas reciclando, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo hago. Entonces los meto en la bolsita y los dejo unos cinco minutitos a que suden para que le podamos quitar bien la pielecita. Estos chilitos ya están asados, ya les estoy quitando su pielecita. Ya está muy suave para quitársela. Ya se soltó. Abrir aquí para sacarle sus venitas. Eso es todo familia. Yo nada más le saco aquí este tronquito, las venas y así todos los chiles. Hay que hacerles, quitarle las venas y luego los voy a hacer en rajitas. Tengo aceitito aquí en mi cacerola. Voy a acitronar la cebollita, que ya está picadita. Le voy a poner los granitos de elote. Y aquí voy a mover un poquito. Que se guise esto bien. Estos granitos de elote ya están bien guisados. Vamos a agregar las rajitas de chile poblano. Vamos a tenerlo aquí unos dos minutitos. Que se guise bien. También le ponemos aquí su huitlacoche. Está fresquecito. Cuando está fresquecito el huitlacoche está así, blanco. Cuando ya el huitlacoche se está pasando, pues está floreado, negro. Entonces ya tiene hasta sabor amarguito. Entonces debemos de... Bueno, yo siempre busco que esté así, blanco. Le vamos a poner su epazote. Y también un poquitín de sal. Le voy a poner un poquitín de sal. Y luego lo pruebo. Esto ya huele muy rico. Ya quedó listo nuestro relleno. Estoy salpimentando los filetitos de pechuga de pollo. Les pongo su pimienta. Eso es. Voy a hacer la salsa de poblano. Aquí tengo los otros dos chiles poblanos. Dos lo agarré para el relleno y dos para la salsa. Su cebolla. Su ajo. Y una taza de leche. Y esto lo vamos a licuar. Ya estoy haciendo aquí ya los rollos de pechuga de pollo con su huitlacoche. Y eso sí que lleve suficiente huitlacoche. Queden bien rellenitos. Y ya le ponemos un palillo aquí. Y voy a poner mi sartén para empezar a freír. Ya nuestros rollos ya están aquí en el aceitito. Friéndose, dorándose. Sí, que se doran de este lado y los volteamos. Unos cinco minutitos y miramos la vuelta. Bueno, de este lado ya tiene cinco minutitos. Los vamos a voltear. Ya, ya está muy bien doradito. El otro. Así deben de quedar. Doraditos. Ricos. Estos dos rollitos de huitlacoche ya están listos para comer. Están negritos así porque es la pimienta. Y de que están también bien doraditos. Mmm. Huele riquísimos a mi nieto. Ya se antoja comerlo. De verdad que ya se antoja. Y dejamos esto. Le damos cinco minutitos. Le volteamos y otra vez. Ahora sí le vamos a agregar su salsa de poblano. Mmm, qué rico. Y huele. Sí, huele a gloria esto. Exquisito. Vamos a dejar que sazone muy bien. Le ponemos un poquitín de sal y le checamos después. Ahora sí, familia. Están listos nuestros rollos de huitlacoche. Y nos vamos a la mesa. Pues ya vamos a comer y ya nos vamos a servir nuestro plato. Vamos a poner por aquí la salsa de poblano. Qué familia. De veras que está deliciosa esta salsita. Está riquísima. Vamos a poner ya su rollo de pechuga. Ya me anda por comer. Esto está muy rico. de verdad que sí. Huele delicioso. Delicioso, delicioso que huele esto. ¿Me vas a dar? Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Nos sobró relleno, familia. Entonces le vamos a poner por acá relleno para complementar nuestro plato. Mmm, esto es una delicia. Esto es un manjar, familia. Claro. La verdad que esto es un manjar. Es un plato digno de una mesa familiar. Sí, lo más, lo más bonito es. riquísimo, riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Bueno, vamos a partir. Que lo pata. Que lo pata. Que lo pata. Vamos a partir uno por acá. Que lo pata. Ay, ya se me antojó. A ver, mami. A ver, mami. El huitlacoche. Se apagó. Listo nuestro platillo de filetes de pechuga de pollo rellenos con huitlacoche en salsa de poblano. La verdad, esto está de rechupete, familia. Vean nada más esto. Qué bonito es lo bonito, de verdad, familia. Esto es un agasajo, de verdad, tiene un sabor súper delicioso. Y aparte saludable. Bastante saludable, sí. Todo rico y delicioso. Bueno, familia, pues nosotros les enviamos a todos nuestros queridos suscriptores abrazos cariñosos y muy agradecidos por todo su apoyo. Que Dios me los bendiga y me los cuide a todos, a usted y a su familia. Y si Diosito nos presta la vida y usted quiere, pues nos veremos en otra receta. Así. Y que pasen un lindo...